Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar... Colocamos ahí. Dejamos caer la cabeza. Coloco las manos. Dejo ahí el peso. Y subo. Abro mano aquí. En el lado contrario. Abro. Viene por aquí. Y subo. Primero en esta posición. Y ahora mirando hacia el hombro. Regresa. Otra vez hacia delante. Dejo el peso en los brazos delante. Subimos. Cambio. Miramos hacia el hombro. Vuelve. Vuelve. Cambia. Vuelve. Y... Subo. Vuelve. Y... Subo. Sube. Y... Hacia abajo. A medio camino. y subo, y uno, dos, tres, cuatro, centro, y medio camino, y subo, y uno, relajo bien ahí, dos, tres, cuatro, y giramos de la otra, y paro en el centro, hombros, hacia atrás los dos, entiendo bien los picos, que se juntan ahí en la columna, bien, también, y dejo caer hacia adelante, bajo más, relajo ahí, subo, mirando hacia adentro, colocando las vértebras, va un brazo, y, cambio, y, cambio, y, cambio, y, y, torsión, mira atrás, un brazo adelante y otro atrás, paso por debajo, cambia, mira atrás, la cadera no se mueve, fijamos la cadera, cambia, y, al otro, y, cambia, y, 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 el último, y, vamos, Flesiono, uno, dos, y estiro, alargo, y flesiono, ahí, son rebotes largos, no son pequeños, y barriga, bien, vamos hacia abajo, presiono piernas, coloco las manos, coloco las piernas, muy bien, para que veáis, separo las piernas, cadera atrás, y subo, queda aquí, coloco bien las manos debajo de los hombros, levanto un brazo, y vuelvo a bajar, el abdomen tiene que estar fuerte, la cadera encima de las rodillas, abdomen fuerte, cuido con esto, esté ahí, vuelvo tras delante, y baja, va al otro brazo, miramos hacia las manos, y baja, otra vez, y lateral, el otro brazo, y vuelvo a repetir, mismo brazo, cambia, y otra vez, y otra vez, y atrás, y arriba haciendo el fuerte muy bien juntamos los pies aquí las piernas y deslizo y vuelvo y cambia alargo alargo y alargo y alargo muy bien atrás y eso separe otra vez a la anchura de la cadera y llevo el coxis para adentro cabeza adentro me miro al ombligo y viene aquí cuidado la espalda plana la espalda plana no es esto sino esto si llevo el coxis hacia adelante llevo el coxis hacia adelante y voy redondeando la columna miro el ombligo y aquí cojo aire inspiro y suelto el aire en la posición plana los codos que no estén demasiado estirados inspiro y expiro y expiro y expiro y expiro y expiro bien me dejo caer y me voy a ir a sentar muy bien muy bien aquí abro aquí abro aquí asiento bien la parte de atrás vamos aquí colocamos si queremos aquí los puños vamos a ir a doblar estirar vamos cambiando de uno a otro alargo bien la columna ahí ese hilo imaginario que nos está alargando muy bien bien voy a hacer círculos cambiamos cambiamos bien voy a deslizar la pierna si la agarro con las manos y llevo la cabeza hacia adelante relajo ahí y subo voy a cambiar voy a cambiar la mano mano contraria la rodilla y miramos hacia atrás y vuelve otra vez delante vuelve y le doy y mano gu With the legs y steel y al otro lado delante y alargo y torsión y viene y delante mirar el brazo de atras va aquí a la altura de la cadera y estiramos viendo las piernas y abajo y mano contraria los ojos también y volver los ojos, la mirada también llevarla lejos y torsión mirada lejos lejos y 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 vamos a ir poquito cada uno donde pueda va ahí bajando me quedo muy arriba me quedo ahí que puedo avanzar poco de poquito a poco avanzando y 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 regresa y otra vez y queda muy bien, viene el otro y más adelante ahí igual, voy avanzando quien pueda y otra vez brazos aquí, a los lados muy bien, voy a ir, brazo y cuidado con esto el codo va a hacer la cadera alargo ahí y cambio mano, codo a la cadera este codo y dos más uno al lado voy hacia adelante redondo otra vez y y muy bien y estira y activa queda abierto cada uno donde pueda su apertura y deslizo voy pasando de una mano voy alargando que puedo poco me queda un poco cada uno su distancia y ahí voy llevando y alargando el costado hacia la pierna muy bien y llevamos nos vamos a poner primero de costado como siempre y poco a poco nos dejamos caer de costado y de aquí me voy a rodar hacia atrás ahí me pongo muy bien coloco la espalda bien colocada en la colchoneta abro el pecho cierre de homófratos palmas de las manos hacia arriba y vamos a juntar los pies y la rodilla y así vamos a abrir aquí un poquito más los brazos y aquí solo voy a abrir y voy a cerrar abro abro los dos y cierro y abro y cierro abro los dos y cierro y muy bien muy bien quedan abiertas las piernas colocamos la parte externa del pie observo como las lumbares han arqueado más lo que voy a hacer es llevar las lumbares al suelo de tal manera que como siento ahí el sacro que es el hueso plano el hueso plano que está aquí voy a rodar con él en dirección hacia la cabeza para pegar las lumbares y vuelvo cuidado no apuesto ahí ya estoy exagerando voy a la posición natural que tiene cada uno no tiro a la anterior versión de acuerdo entonces estoy en mi posición normal y voy a rodar en dirección hacia la cabeza llevando el abdomen dentro de tal manera que he pegado las lumbares y vuelvo a la posición normal y voy a rodar y voy a rodar y y ¿sí? su masaje ahí en el sacro que va de arriba hacia abajo ¿os acordáis cuando dije del 6 al 12? es como si fuese un reloj nuestro sacro que vamos de hacia arriba tira hacia arriba para pegar las lumbares hay una vasculación de pelvis muy bien muy bien paramos ahí me cojo aquí y bajamos cambio la otra con esto y abajo y abajo y abajo y abajo y siendo ¡Hum! 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 Muy bien, brazos aquí, voy aquí a la altura del ombligo, del pecho, así, de media, y abro y cierro, muy bien, y de aquí voy a cruzarlos, muy bien, cambio el cruce, y abro, y cruzo, observo que es lo que ocurre con la zona pélvica, si las lumbares se van ahí pegando al suelo, hay un trabajo de columna, de cabeza, para dejar huecos, que es lo que ocurre con la barbilla, se echa un poquito para atrás, ¿verdad?, y abro, y los homóplatos se separan del suelo, se separan, y ha cambiado nuestra posición de columna, de barbilla, ¿veis?, de las cervicales, solo observar que es lo que ocurre cuando cruzo y quiero levantar los homóplatos, ¿sí?, si me quedo aquí, no, cuidado, quiero llevar los homóplatos fuera, yo puedo cruzar los brazos, sin que pase aquí nada, pero yo quiero separar el homóplato, lo que tirar el brazo más lejos, va el brazo lejos, 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 y lejos, 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 voy separando el homóplato, muy bien, bien, voy a cerrar las piernas, que ya llevan ahí tiempo, bien, recojo, y viene, y arriba, y abajo, bien, subo, quien pueda, ahí un poquito, y abrimos aquí, y cierro, abro, cierro, muy bien, y de aquí, tiro, y acerco, tiro lejos, dejo que los homópatos se separen, la barbilla se ha elevado un poquito, ¿sí?, y vuelvo, y con el atome está dentro, tiro con el atome dentro, para pegar las lumbares, las lumbares están en el suelo, y viene, lumbares hacia el suelo, muy bien, vale, y de aquí, dejo caer el pie, y vuelvo a subir, el otro, sube, una pierna toca, sube y viene, bien, ahora voy a tocar aquí, voy a deslizar, deslizo otra vez, y vuelvo a subir, y toca el suelo, deslizo, deslizo por el suelo, deslizo, subo, regata, abdomen dentro, lumbares al suelo, desliza, desliza, sube, pie, deslizo, sube, deslizo, 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 des Muy bien, queda ahí, brazo contrario, y llevo la pierna al lado contrario, cabeza al lado contrario de la pierna, torsión. He levantado el glúteo, sí, regresa al centro, regresa a la pierna del suelo, deslizo, agarro, coloco la otra, desliza, queda ahí en el suelo, cambio la mano a la rodilla, y torsión, miramos al lado contrario de la pierna, levanto el glúteo, sí, regresa, queda ahí, viene la otra pierna por el suelo, sí, eso es, ya tenemos las dos en el aire, y ahora baja la otra, desliza, queda en el suelo, mano contraria de la pierna de arriba, torsión, regresa, regresa a la pierna del suelo, deslizando, bien, aquí, y desliza la otra, queda ahí, y regresa, muy bien, coloco ahí la pierna y estirando las dos, bien, voy a llevar los pies en flex y mis brazos atrás, y punta de pies bajo los brazos, cojo aire, y suelto, cojo aire, y suelto, coordino los brazos con los pies, y despido, 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 desp piernas y expiro bien deslizo una pierna aquí y aquí voy a alargar la pierna lo que pueda y la vuelvo a hablar la voy a alargar y la alargo la alarga eso es muy bien y queda ahí voy a soltar si mantengo y bajo con el abdomen dentro muy bien solo lo hacemos dos veces uno con la otra y aquí si dos veces vamos a hacer este ejercicio con cada pierna y aquí aquí alargo y 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 muy bien y vamos a dejar la pierna ahí arriba cada uno donde pueda si no puedo la bajo ahí sí ahí intento que esté alargada abdomen fuerte tumbar eso al suelo y despacio bajo recojo la otra solo aquí voy a alargar suelto y voy a bajar despacio la otra y deslizo recojo a largo si puedo pues estiro más arriba que no me quedo ahí y de aquí voy bajando a rodar fuerte muy bien bien recojo aquí dejo caer las piernas aquí de costado me dejo caer y me voy despacito voy a darme la vuelta completa a aquí muy bien y dejo voy a colocar la vejilla a ver ok la vejilla aquí y aquí brazos ahí solo eso y relajo bien y de aquí voy a cerrar los homólatos tiro ahí lejos y cambiamos la mejilla aquí y relajo hombros y subo mirad miro el suelo no tiro de aquí eso no si estoy ahí lo que he levantado es el pecho y he cerrado los homólatos y cambio la mejilla aquí y relajo ahí y aquí y mejilla contraria contraria inspiro coger el aire y suelto el aire cuando bajo inspiro y suelto muy bien 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 los brazos y manos aquí en una uve grande si coloco la frente en el suelo muy bien y de aquí subo ahí y bajo subo el torso del brazo miramos hacia el suelo subo cada uno donde pueda si puedo subir más o menos pero está ahí en esa posición y bajo y arriba y bajo arriba y bajo me expiro y suelto me expiro y suelto muy bien de ahí relajo doblamos aquí la escena cada vez uno y bien las dos queda arriba dejo caer los pies aquí a un lateral y al otro relajo la cadera muy bien paramos bien coloco los codos coloco las manos coloco las manos y de aquí hago un hombro muy legato el hombro coxis cabeza arroba dentro muy bien y aquí voy a ir colocando despacio un pie al suelo y voy incorporando anchura de los pies uno con otro subo despacio ríos del ombligo y lo último la cabeza muy bien muñecas cambiamos cambiamos eso es aquí hacemos la moto si lo que hay abajo muy bien y aquí presiona ahí veis como hacia abajo tira cambiamos ahí empujo y ese mismo brazo le voy a colocar hacia arriba otra vez hacia abajo y hacia arriba el otro abajo arriba y abajo y arriba muy bien ahora cierro las manos las rodillas flojitas la cadena hacia el suelo muy bien y empujo ahí y empujo primero con los dedos hacia abajo y hacia arriba solo es poco de la muñeca queda arriba llevamos las manos a los hombros queda cuidamos bien las lumbares las pelvis hacia delante y abajo y abajo y círculo queda arriba empujo un poquito ahí el foro cuido las lumbares y baja y hacia atrás y hacia adelante queda adelante y empujo y aquí cruzo y el brazo estirado con los estirados y hacia adelante y cambia y círculo en el otro brazo en el otro brazo y arriba empujo y la de las lumbares no se arquean empujo de la pelvis hacia adelante y y alto vale el brazo adelante y queda y cruzo este brazo estirado y muy bien subo los dos y bajo subo los dos cogiendo aire subir queda aquí al armo cortado círculo abro flexión las dos piernas y círculo voy hacia el lado voy delante hago semicírculo voy al otro y paso por detrás pero como si tuviese una una almohada ¿sí? no dejo caer la cabeza la mandíbula relajada otra vez lado por delante lado sujeto la cabeza no la dejo caer y círculo sujeto la cabeza y cambio el sentido lento y sujeto la cabeza por detrás por delante dibujando bien ese arco con la barbilla y la cabeza va a quedar delante y va a quedar coloco las manos dejo el peso en los brazos y subo, salen los brazos empujo aquí, dedos, colocamos ahí tensionamos, alargamos ahí los dedos muy bien, bueno pues dejamos aquí la clase para la próxima semana, aquí en mi vídeo muy bien, muchas gracias, hasta luego un saludo